que él tenía para el pueblo dominicano en este gobierno del PRM se están poniendo de manifiesto. Mira, se ha avanzado, se ha avanzado, obviamente que, como hemos dicho aquí, conocer el pensamiento y el compromiso de Peña Gómez, algo fuera de serie. La labor del gobierno no es fácil, usted puede estar lleno de las mejores intenciones, pero usted tiene un equipo, y del equipo la mayoría, no son equipos, son lo contrario. Pero Luis ha sido un seguidor y un ejemplo de lo que Peña Gómez pensaba y lo que ha hecho. Lo ha hecho muy bien, yo estoy muy satisfecho. Yo no quise dar la connotación aquí del problema con el gobierno para que no piense que yo me voy a hacer campaña. Usted no sabe que yo soy reeleccionista a ultranza, pero Luis ha cumplido. Presidente, ¿se observó hoy la bandera del Partido Revolucionario Dominicano en este acto? Mira, déjame decirte lo siguiente, la gente se pone bravo cuando yo he dejado a Peña Gómez, a Peggy, en el instituto. Muchos compañeros no me perdonan eso. Pues yo no, yo estoy muy claro que cuando Peña estaba despierta, enfermo Peña, Peña estaba despierta. Y cuando Peña estaba durmiendo, Peña estaba también sin dormir. Entonces, eso tiene un valor. Por eso yo entiendo lo que es este tipo de cosas, pero a mí no me preocupa eso. Yo he mantenido mi posición de amistad y de respeto a Peña. Presidente, ¿la resolución emitida por la Junta a los partidos políticos sobre el tema de la reserva de candidaturas? ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo soy respetuoso de la institucionalidad. Ellos son los que les ha tocado y les toca manejar o dirigir las elecciones. Y son el organismo que les ha entregado eso. Así que proceden de acuerdo a su conocimiento. Yo no tenía la menor duda, ni tengo la menor duda, de que el señor presidente de la Junta es un hombre serio. Y muchos compañeros míos lo criticaban y lo critican. Yo decía que yo lo conozco y sé que él va a actuar. Ahora que la Junta sea otra cosa y que ahí sea un sindicato de muchísimas cosas que yo no quiero... Ni a la criada de este panorama. Pero ellos tienen que hacer eso. Igual que los senadores y diputados, la fusión de ellos es legislar una otra cosa. La oposición está tan enfurecida que amenaza con ir a las calles. Bueno, pero qué calle, tú estás loco. ¿Qué hay calle? No, no, es un disparate eso. Le tiramos una... ¿Cómo se llama la vaina que le tiran los pies? Una lacrimógena. Igual que le tiramos Leonella, que ya ves. ¿Tú te recuerdas? Sí. Hubo que llevarlo a una clínica. Se le tiran tres bombitas de esas. Para fortalecer la democracia. Muchas gracias, presidente. Gracias.